Vamos a hacer un problema de una función hiperbólica que es una función de proporcionalidad inversa Un ejemplo muy típico es el del viaje Vamos a Málaga y a 90 km hora Vamos a Málaga que está a 90 km de Estepona Entonces hacemos publicidad a Estepona Y tardamos 2 horas ¿A qué velocidad vamos? Escribe una función que relacione la velocidad con el tiempo que tardamos y una tabla que represente el tiempo que tardamos en función de la velocidad que llevemos Entonces vamos a empezar haciendo una tabla de proporcionalidad inversa que es una cosa así vamos a poner aquí en función de la velocidad vamos a poner aquí la velocidad y aquí el tiempo sabemos que la velocidad es el espacio partido el tiempo si no lo sabemos para eso estamos viendo este ejercicio la velocidad es el espacio 90 km entre el tiempo 2 horas por tanto vamos a una velocidad de 45 km por hora entonces ya sabemos que a 45 km por hora tardamos 2 horas ¿cuál es la constante de proporcionalidad? como es una relación inversa más velocidad menos tiempo hay que multiplicar 45 por 2 y nos da 90 que es la distancia que hay entre Estepona y Málaga ¿cuánto tardaríamos si fuéramos a 30 km por hora? en una función de proporcionalidad inversa el producto de los dos números siempre tiene que ser la constante por tanto si 45 por 2 es 90 30 por qué número da 90 3 y si vamos a 90 km por hora tardaremos una hora y si fuéramos andando rapidito a una velocidad de 10 km por hora tardaríamos 9 horas y si nos pasáramos los límites de velocidad y fuéramos a 180 km por hora tardaríamos media hora entonces ¿cuál es la función de proporcionalidad inversa que nos da el tiempo en función de la velocidad? un poco de física hay fórmulas o relaciones que se pueden representar mediante este triángulo mágico este triángulo es mágico porque te relaciona tres tres variables espacio velocidad y tiempo de modo que de este triángulo tú puedes sacar que el espacio es la velocidad por el tiempo este que está arriba es igual a este por este que están los dos abajo la velocidad es el espacio partido el tiempo fíjate como este está arriba y este está abajo y el tiempo es el espacio que está arriba partido la velocidad que está abajo ¿vale? entonces en nuestro caso de forma general dijimos que había que dividir la constante de proporcionalidad que es 90 entre en este caso la velocidad a la que vamos a llamar x entonces la función que nos da el tiempo en función de la velocidad es el espacio 90 kilómetros partido la velocidad una vez hecho esto nos van a pedir seguramente que la dibujemos ya tenemos aquí la tabla hecha así que solo tenemos que dibujar los números en una tabla y poner las escalas convenientemente tenemos la velocidad y el tiempo vamos a poner 10 20 30 40 50 60 70 90 100 110 120 130 140 150 160 170 y 180 y el tiempo 9 8 7 6 5 4 3 2 y 1 para una velocidad de 10 kilómetros hora tardamos 9 horas para 30 kilómetros por hora tardamos 3 horas para 90 kilómetros hora tardamos una hora y para 180 tardamos media hora si unimos los puntos vemos como nos queda la rama derecha de una función de tipo hiperbólica conforme nos vamos acercando y vamos yendo a menos velocidad el tiempo tiende a infinito si vamos infinitamente lentos nunca llegaremos y conforme más rápido vayamos el tiempo que tardamos tiende a cero y este es un problema tipo que nos puede caer en el examen fácil sencillo y para toda la familia no no